de las 17 compañías de bomberos voluntarios cubrieron una emergencia en el sector conocido como el Cerro Tajahuacish, en la zona 3 de Huehuetenango, donde fueron alertados sobre un vehículo que se encontraba en llamas. Así es, queremos comentarles que fueron varias llamadas las que ingresaron a cabina de bomberos voluntarios, donde indicaban que en la zona 3 se exsustaba un incendio de un vehículo, pues al llegar elementos de esa institución se percataron que era verídico, un vehículo comercial marca Toyota, que estaba en llamas. Pues en el lugar se utilizan 750 galones de vital líquido para poder sofocar las llamadas de este incidente, gracias a eso no hubieron personas heridas en este lugar, solo pérdidas materiales. Se trabajó un aproximado de 45 minutos para poder sofocar las llamadas. Los cuerpos de socorro trabajaron aproximadamente durante 45 minutos para poder sofocar el siniestro, que dejó únicamente pérdidas materiales. Con imágenes de Oscar Villatoro, reporta Daniel Méndez.